Miren, les informo que estamos esperando que la próxima semana ya estemos dando una conferencia de prensa en ese sentido, informándole a la sociedad, a los abogados y en general a todo aquel que tenga deseo de incrementar su patrimonio cultural de maestrías y doctorados que vamos a generar en coordinación con la Universidad de Puebla, la UNAM probablemente y la Federación de Abogados de Sinaloa. Evidentemente, un abogado preparado, con maestrías, con doctorados, actualizado, pues logra mejor su cometido, que es el de procurar la ley y procurar justicia, lo mismo que en el tema de los periodistas y los ingenieros. Por eso nosotros, como líderes de los abogados, estamos haciendo ese esfuerzo, prácticamente es a mil pesos mensuales con clases presenciales dos veces por mes, las clases serían de nueve de la mañana a dos de la tarde y en dos años estamos tratando de que opere el modelo europeo, que en los mismos dos años no solamente sea maestría y doctorado, que sea maestría y doctorado.